¡Suscríbete! Es simplemente un sueño corto, la vida Es un lugar enorme y solitario, la vida Es una despedida en la mañana, la vida Pero es tan larga al mismo tiempo, la vida Pasan tantas cosas en ese tiempo de vida Nunca sabemos qué pasará mañana, la vida Y en un camino estrecho y largo, la vida Cuando me pongo a cerrarla, muy despacio día a día Me doy cuenta de que es muy corta, y a la vez es tan larga y dura La vida Hay enormes frustraciones en la vida Hay enormes alegrías en la vida Hay inquietud y esperanza en la vida Hay muchos miedos a perderla La vida Es el tiempo en que pasa en la vida Somos todos los que corremos en la vida Ella está siempre quieta y tranquila Imagina la vida Ella observa nuestro paso y nos cuida La vida Cuando me pongo a cerrarla Muy despacio día a día Me doy cuenta de que es muy corta Y a la vez tan dura y larga La vida La vida La vida La vida La vida Lo que se trata de que es muy corta La vida Gracias por ver el video.